En tanto avanza el trámite de la denuncia que plantea la ilegalidad de la elección de la nueva presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, la nueva funcionaria afirma que como ciudadana tenía derecho a participar en el proceso. ¿Tú reconoces que no eras elegible como presidenta de la comisión? Yo consideré que no tenía un conflicto de interés para poder participar y que podía ser elegible para poder estar ahí. ¿Conflicto de interés no, pero sí una ilegalidad de acuerdo a lo que dice aquí este artículo 25? Yo consideré que no, por eso participé, ejerciendo mi derecho como toda ciudadana. Aunque sea explícito que no podías... Yo consideré que no y por eso fue mi participación. Entonces los diputados fueron quienes cometen la ilegalidad. No, no, no entraría en ese dilema porque más bien yo ejercí, como te comento, mi ejercicio como todo ciudadano para poder participar y viví el proceso igual que los otros 29 aspirantes. Ya en el ejercicio de su nuevo cargo, la funcionaria informó que al menos 37 espacios de la administración han sido removidos y se analizan caso por caso otros nombramientos para realizar una reingeniería integral en la dependencia. Al momento se han ido esos que te comento y 37 personas son las que se han ido en total. Hemos estado revisando para regularizar ese tipo de cosas. No escuché muy bien el audio, pero cada caso se está revisando en torno a su expediente. Hay personas que no tenían ya nombramientos. Los nombramientos estaban vencidos. Como te menciono, la administración pasada no concluyó ni les dio credibilidad a ellos como trabajadores de qué pasaba después de esto. Simplemente se fueron y no cerraron el proceso de hacerles el finiquito conforme a ley. Entre las primeras tareas de la presidente también se revisa el desempeño, las funciones y apoyos posiblemente irregulares que tienen los dirigentes sindicales en la comisión. A fin de comprobar su trabajo, informó la servidora pública al programa Perspectivas. Los líderes sindicales de la comisión están Irán y Cuauhtémoc Peña Cortés, que yo revisé y ganan 21 mil y 23 mil pesos mensuales cada uno. Y por lo que vi, se les paga telefonía celular. Tienen una oficina. Le pregunto. Fíjese qué bueno que toqué a este tema. Ellos trabajan ocho horas de lunes a viernes. ¿Y qué hacen? Mire, déjeme le digo. El primero lo que comenta de la telefonía celular es una irregularidad que estamos revisando, como hay otras. Hemos encontrado diversas irregularidades en esta entrega de recepción, que ya el órgano interno de control está revisando y que tendrá que tener su camino para las cuestiones de denuncias administrativas o penales que se tengan que hacer. Ya no se les está pagando el celular, porque es una cuestión de ley de estabilidad. ¿A quién se le pagaba? Hay un listado de 13 personas que se les estaba el celular, no para áreas operativas totalmente. ¿Entre ellos estaban estos dos líderes sindicales? Estaba uno, el DIRAM, solamente, que ya no está. ¿A quién más se lo pagaban? No tengo el dato, es completo, pero les pasamos el listado. Y aparte es una cuestión que está investigando ya también el órgano interno de control. Destaca que la defensora sí tenía una postura sobre el tema del aborto antes de su reciente nombramiento, pero podría tener otro posicionamiento ajustándose al marco legal vigente del tema. ¿Pero el aborto legal? Si es el caso y la ley lo marca así, se va a generar. ¿Usted no impulsaría una reforma en el Congreso? Tendríamos que trabajarlo, tendríamos que verlo junto con los colectivos organismos de la sociedad civil y siempre y cuando sean derechos de las mayorías y que sea de las jaliscienses, estaríamos trabajando en ello. Luz del Carmen Godínez insistió en que el proceso de reestructuración de la institución aplica criterios claros de evaluación de perfiles para lograr una profesionalización de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Para ver y escuchar el contenido completo de Perspectivas, sintonice Canal 44 los martes y los jueves a las 19.30 horas. En UDGTV Canal 44, José Díaz Betancur.